Habana Mi vieja Habana Señora de historia, de conquistadores y gente Con sus religiones, hermosa dama Habana Si mis ojos te abandonaran Si la vida me desterrara Un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor Y de ganas de andar tus calles, tus barrios y tus lugares Cuatro caminos Virgen de regla, puerto de mar, lugares vecinos El largo muro del litoral El capitolio y prado Con sus leones, sus visiones Sabanas blancas colgadas en los balcones Sabanas blancas colgadas en los balcones Habana Habana Mi hija en Habana Costumbre de darle una vuelta a la selva de noche Y fiestas en casa Y fiestas en casas de barrios modernos y pobres Y fiestas en casas de barrios modernos y pobres O sea, un rincón de la tierra Yo te juro Yo te juro Yo te juro Que voy a morirme de amor Y de ganas De andar tus calles Tus barrios Y tus lugares Viven el camino Nuevo edado residencial Lugares vecinos Faro del Morro y la Catedral Barrios pequeños llenos de tradiciones y emociones Sabanas blancas colgadas en los balcones Sabanas blancas colgadas en los balcones Oh, 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 oh Eres mi bien, lo que me tienes traciada ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada? Oh, 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 Mara, oh, Mara Oh, 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 tengo una alabana De tu dulce alma, que es todo sentimiento Habana, Habana, como te quiero Oh, 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 Mara, oh, Mara Oh, 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 tengo una alabana Qué linda es mi Habana Al salir el sol, Habana, Habana Quien no te ve, no te ama Oh, 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 Mara, oh, Mara Oh, 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 tengo una alabana Las Estebas Oh, 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 voy one Oh, o oh, Mara, oh, Mara, oh, oh, Mara ¡Gracias! ¡Gracias!